Vamos a representar un pequeño fragmento de la obra Es la hora de cerrar... ...que se desarrolla en un bar cualquiera, de una ciudad cualquiera... ...son tres escenas diferentes y la que vais a poder ver es un matrimonio... ...que podemos ver en cualquier terraza de cualquier lugar de Palencia... ...es una escena divertida, la obra lleva más de 50 representaciones... ...y se estrenó a finales del 2017. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes dirán. Yo una cerveza. Muy bien. Un refresco de naranja sin hielo y una cerveza sin alcohol, por favor. ¿Usted, señora, desea dos consumiciones? No. El refresco de naranja es para mí y la cerveza sin alcohol para este caballero que tengo enfrente. Pero, cariño, si es la primera que me voy a tomar hoy. Querrás decir que es la primera que te vas a tomar hoy conmigo. Entonces un refresco de naranja sin hielo y una cervecita sin alcohol. ¿Qué remedio? Ahora mismo. Tiene pinta de haber terminado una carrera. ¿De qué hablas ahora? De ese joven, del camarero. Tiene pinta de haberse dejado las pestañas estudiando para terminar una carrera... Y no quedarle más remedio que servir refrescos en una terraza. Puede ser. Estoy segura. ¡Cuánto talento desaprovechado! Los mejor preparados sirviendo copas y los más inútiles gobernando. Vamos a dejarlo. Que contigo se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se termina. ¿Qué quieres decir? Pues que eres muy tajante en tus opiniones. Además, que eres como las veletas. Eres capaz de defender hoy una cosa a muerte y mañana pelear por todo lo contrario. Jorge, no digas estupideces. Sabes que soy una mujer de opiniones firmes y estables. Sí, cariño, lo que tú digas. Y cuando quieras te lo demuestro. No, no, sí, no hace falta. Llevo 17 años diciendo que tu hermano pequeño es un vago que vive de la sopa boba. ¿He cambiado de opinión alguna vez? No, cariño, nunca. Llevo un montón de años diciendo que tu mejor amigo, el dichoso José María, es un sinvergüenza y un estafador, que todo lo que ha logrado es a base de trampas. ¿He cambiado de opinión alguna vez? No, cariño, nunca. Llevo media vida asegurando a quien me quiera escuchar que nuestra querida y estupendísima vecina, Laurita Arroyo Espinosa, tiene las tetas operadas. ¿He cambiado de opinión alguna vez? No, cariño, nunca. Pero me estás haciendo caso. No, cariño, nunca. De verdad, Jorge, que no sé cómo te aguanto. Es la costumbre, cariño, la costumbre. Bueno, pues aquí tienen. El refresco de naranja sin hielo y las cervecitas sin alcohol. Y unas patatillas, que aproveche. Puede llevarse las patatas. Como usted diga, señora. Pero, cariño, ¿por qué le mandas llevarse las patatas? Yo tengo hambre. Te recuerdo que nos ha tocado salir deprisa y corriendo a comprarte una camisa porque las que tienes no te abrochan los botones. Sí, mira, lo que no recuerdo es si fue antes o después de que me pidieras ayuda para poder cerrar la cremallera de tu vestido. Eres un imbécil. Sí, cariño, lo que tú digas. Jorge. Eh. ¿Tú eres feliz conmigo? Sí, cariño, muy feliz. Pero, ¿feliz así a secas o feliz intensamente? Feliz, sin adjetivos. Qué poco delicado eres. Ya sabes, es cosa de familia. ¿Y alguna vez has pensado en abandonarme? ¿Abandonarte para ir a vivir solo o abandonarte por otra mujer? ¿Y eso qué más da? Hombre, es que hay una clara diferencia entre las dos opciones. Pues ya me la puedes explicar. Mira, abandonarte para ir a vivir solo a estas alturas de mi vida lo veo difícil. Pero abandonarte para ir a vivir con otra mujer, bueno, eso es imposible. He tardado casi doce años en acostumbrarme a ti como para empezar otra vez de nuevo. Vamos, que estás conmigo por costumbre. Pero por buena costumbre, cariño. Por buena costumbre. De verdad, Jorge, que contigo no se puede hablar. No te tomas nunca nada en serio. Anda. Por ahí van Pili Pili. Silvia y Rosa. Sí. Es verdad. Y van cargadas de bolsas. No me puedo creer que hayan salido de compra sin avisarme. Ahora vengo. Ay, esta cerveza sin alcohol sabe a miau de gato. A ver. Parece que tienen para rato. Esta es la mía. ¡Camarero! ¡Camarero! Usted dirá, caballero. Oiga, las patatas fritas que trajo antes ¿no las tendrá todavía por ahí? Pues sí. Creo que todavía están en la barra. Pues hágame el favor y tráigalas inmediatamente y sobre todo dése mucha prisa antes de que mi mujer acabe con la conversación. Ahora mismo, caballero. Oiga, oiga, oiga. ¿Y no tendrá también alguna otra cosa por la cocina? Pues creo que quedan cacahuetes. Pues al tiempo que trae las patatas fritas aproveche y acompáñelo con todo lo que pille pero sobre todo dése prisa. Ahora mismo, caballero. Vale, vale, vale. Ahí siguen entretenidas. ¡Ay! ¡Qué lástima de un buen bocadillo! Bueno, pues aquí tiene. Gracias. Las patatillas y unos cacahuetes. ¡Ay, qué bien! ¡Aproveche! Gracias, gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver. ¿No ha oído usted antes de mi mujer que no queríamos las patatas? Que se las llevase y que se lleven también los cacahuetes. ¿Pero qué se ha creído usted? ¿Que somos monos del zoológico o qué? Pero si usted... No, no, ni pero ni pela, hombre. Lléveselo todo ahora mismo. Pero qué poco profesional. ¿Pero no la ha oído o qué? ¿No la ha oído? ¡Ay, madre! Pues tú dirás que habrá estudiado una carrera y todo lo que quieras, pero a mí la verdad que no me parece muy espabilado. ¿Pero puede saberse que haces todo el santo día con el móvil? Nada. Esta noticia que viene aquí que me ha parecido muy curiosa. ¿Qué noticia? Mira, el titular dice así. Se encierra durante cinco años con un mono y consigue que hable. ¿Qué? Que al parecer en Estados Unidos un paisano que no tendría otra cosa mejor que hacer se ha encerrado durante cinco años con un mono en una habitación y allá han estado solitos los dos. Me estás tomando el pelo. Que no, que es verdad. al parecer alguien le suministraba provisiones y al cabo de esos cinco años el mono ha salido hablando como una persona cualquiera. que no me lo puedo creer. Pues créetelo. Pero si es que en Estados Unidos son capaces de todo. Cinco años encerrado con un mono. Bueno, y te voy a decir más, ¿eh? Conociendo cómo están las cosas en Estados Unidos y sabiendo el nivel que tienen por allí no me extrañaría que ese mono llegara presidente. Deja, deja. Será mejor que hablemos de otra cosa. Oye, ¿a qué hora hemos quedado con la pareja feliz? En media hora. Pues yo no sé si voy a aguantar, tengo hambre. Ay, Jorge, espérate un poco y luego allí cenas todo lo que quieras. Sí, cariño, lo que tú digas. ¿Ves? Así me gusta. Que seas razonable. ¿Ves cómo nunca me salgo con la mía? Lo siento mucho, señores. Es la hora de cerrar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ah, por cierto, tome, y quédese con la vuelta, ¿eh? Vamos, cariño, vamos. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.